Alumnos de sexto año básico, trabajamos nuevamente en una clase de lenguaje y comunicación. Darles los agradecimientos a los alumnos que me mandaron el monólogo, pero me faltan varios todavía que no me lo han enviado. Así que por favor, chiquillos, traten de enviármelo esta semana para quedar al día en las actividades. De igual forma, les voy a indicar que nuestro último libro de lectura complementaria va a ser Mi Planeta Naranja Lima. Ya, lamentablemente hay alumnos que me deben mucho, si no todos los libros, algunos, ya. Por lo tanto, aprovechen este tiempo para colocarse al día. Ya, y vamos a retomar el Calligraphy ya en la página que habíamos quedado. No me recuerdo, parece que fue la ochenta. Ustedes después me indican si estoy en lo correcto. Y vamos a trabajar solamente seis páginas a la semana. Pero ya no vamos a tener lectura complementaria. Muy bien, chiquillos, vamos a la clase de esta semana. Buscar y comparar información sobre un tema utilizando fuentes como internet, enciclopedia, libros, prensa, etc. Para llevar a cabo una investigación. Explicar oralmente o por escrito expresiones de un texto leído que tengan sentido figurado. Esta semana no vamos a trabajar en los poemas, pero sí vamos a trabajar en los textos informativos. Es decir, un texto no narrativo, ya. Para ello, hemos buscado un texto informativo con respecto a las tres hermanas, ya. Usted va a leer, voy a ir leyendo lentamente yo cada uno de los conceptos, ya. Y a partir de eso, usted va a desarrollar una guía que se la voy a enviar al correo del curso. Ya desde el punto de vista se puede apreciar las tres hermanas, una formación rocosa que se alza a más de 900 metros de altura sobre el nivel del mar y que muda de tonalidad con las variedades de luz como si se cambiaran de vestido. Una leyenda aborigen cuenta que en el tiempo del ensueño las hermanas Mith Wills Guneo de la tribu Katumba eran hermosas como ninguna otra. Quiso el destino que se enamoraran y fueran correspondidas de tres hermanos de la tribu Nepal con los que estaban en guerra. Uno de los magos de Katumba descubrió la pasión prohibida y para evitar que las enamoraran, las raptaron, las convirtió en piedra con la intención de retirar el conjuro cuando acabase la guerra entre ambas tribus. Pero murió y la hermana sigue esperando a sus amados. Otra leyenda que trata de explicar estas tres montañas indica, dice que las tres eran hijas del mago Taiwán, que las convirtió en piedra para salvarlas del ataque de un bunjip, una criatura de la mitología aborigen también llamada Kian Prati. El animal se volvió contra el chamán y éste huyó transformándose en pájaro, pero en la huida perdió para siempre su vara mágica y nunca pudo devolverla a la vida a sus hijas. Otra lectura es Hogar Aborigen. Los aborigen han habitado esta montaña desde hace miles de años, como prueba el legado que dejaron en las cuevas de las manos rojas, que conservan impresiones milenarias de manos de los adultos y niños. Las cuevas, cuyo interior se mantienen a 15 grados todo el año, atesoran ríos subterráneos, formaciones prehistóricas y cavernas de una acústica natural increíble, en la que se ofrecen conciertos mensuales. Cerca del pueblo de Leura, reptan caminos curvos y empinados que se adentran por los bosques de eucaliptos y cascadas. Quizás el reto más atractivo para los amantes de la aventura y la vida al aire libre, la caminata de tres días a lo largo de 44 kilómetros desde el punto de Catumba hasta las cuevas Genolán. Este sendero fue marcado originalmente en 1884 como un atajo para permitir el tránsito de caballos hasta las cuevas. Esta lectura da explicación un poquitito a la observación de las imágenes de las tres hermanas. A partir de esto les vamos a realizar la siguiente actividad, chiquillos. Actividad de texto informativo. Yo les voy a enviar un Word en el cual está la guía, ya que tiene relación con la lectura. Análisis lector, ya de un texto informativo. A partir de la lectura realizada te invito a responder la guía de trabajo. Recuerda que puedes imprimir o transcribir esta información y luego me envían la guía de trabajo al WhatsApp o al WhatsApp de curso. Gracias desde ya. Ya, chiquillos, muchos cariños. Felicitaciones a todos los que van al día. Ya no olvidar, cité a una clase de ciencias naturales para mañana. Por lo tanto, vamos a hacer retroalimentación. Y durante la tarde voy a estar enviando al trabajo de arte. Muchos besos, muchos cariños. Vamos que se puede. Chau, chau.